Bueno, pues ahí tuvimos un día bastante duro porque tuvimos una noche con 40 nudos y bueno, con lo que hice viento normalmente se rompen cosillas pero rompimos el sable mayor, rompimos el J2 y hacemos una pequeña entrada de agua por el palo, por una base del palo se despegó una cosa entonces hoy que ha bajado un poquito el viento, hemos atrasado el Ticinclón y hemos aprovechado para hacer el tema de reparación antes de ya de afrontar la llegada, ahorita ya ahí y bueno, el marco está lo mejor posible, lo hemos hecho todo posible para que esté a tope y a ver si se sabían la cosa es un buen día, es un rato, es un asiento que esta reparación es un poco más serio de lo último Vamos a ver cómo se va. ¿Qué es eso, amigo?